Música 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 Ya, eso que? Eso te va a ser viral, famosa O que pretendes? Que flojera da niñas Aprende a lavarte los calzon- Música 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 Mamá Dime güey, a que verga voy Nomás hacerme pendejo, ¿ya pagar dinero? Porque a otra cosa no voy Al chile nada más voy a... Vamos perro de desmadre, me sacan de los salones Y vale pura verga Yo luego tengo que recorrer puro puto perro maldío para irme a la escuela, güey. Y ahorita está lloviendo para acabarla de chingar. No, váyanse a chingar a su puta madre. Ya no quiero ir a la escuela. Pinguina, ¿tú quieres al Rey Julián? Sí, sí, la quiero. Ya era una Spotify Premium Girl. Él, un out, 12 de marzo del 2023, Whatsapp, MP3, voy. No, 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 no. No, 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 no No dejes de ser heterosexual Porfa te pido heterosexu- ¿Por qué lo hiciste, Calamardo? ¿Por qué los mataste? Pues nomás Mira, gringa puta, te he dicho mil veces que yo no hablo inglés, puñeta A nos pica inglés, me cago en tu madre, tú mueves cara de Donald Trump Oye, tal vez es mal momento ahora, pero me debes 32 mil dólares de gastos legales No, 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 no 6 sonido Dating What timelines in We're going to ceder birorden Back Operation Skip But when does this game get fucking good? BANG NO Viaje hacia el norde Deja nunca jamás Hasta ver a lo lejos Una isla sin más Ustedes no irán a prisión Gracias Irán al psiquiátrico ¿Qué? Lo quiero decir ¡Suscríbete al canal!